qué rollo chavales bienvenidos a otro vídeo más en esta ocasión les traigo una cumbia cita que me pidieron por ahí hace ya días se llama la flechita de los tigrillos me pidieron el intro básicamente porque eso es lo pues como quien dice lo más trabajosillo que tiene la cumbia entre medio no lleva la no lleva el requinto solamente hasta la final pero hace exactamente lo mismo entonces pues yo no más quería hacerla la pura el puro tutorial del del requinte o que hace al empezar para empezar chavales la rola está en el tono de fa y como ya les había explicado en unos vídeos anteriores fa lo podemos hacer aquí o lo podemos hacer aquí y en esta ocasión se presta para hacerlo aquí en esta en esta posición o en estos trastes como quieran decirle entonces chavalos una vez más hacemos el recordatorio para qué sirven las escalas porque necesitamos aprendernos las que a lo mejor ustedes dirán para qué pierdo tiempo y practicando escalas y al final de cuentas yo quiero tocar no chavalos por ahí se empieza entonces quedamos que aquí es esta nota es fa y ahí ahí también está la nota de fa le damos la escala ahora de regreso ahí está ahí está ahí está la escala de fa han de decir ah pero como da lata con las escalas y estás haciendo el tutorial de la flechita pues ahí les va porque les repito nuevamente la escala porque si ustedes se saben la escala van a poder sacar este requinte o fácil no van a estar teniendo un no van a tener que estar adivinando cual en cual traste cual cuerda da ese sonido simplemente busquen el tono y ya se sabe la escala ahí les va a salir chavalos entonces la rola va así y ahí entra el acordeón eso es todo el requinto si miraron porque les tuve que repetir la escala de fa porque son pues es lo que se ocupa es lo que se ocupa para para sacar un requinte o un adorno en en todas las escalas perdonen en todos los los tonos si ustedes saben bien el las escalas de cada tono pues no se les va a dificultar ya éste ahí van a tener una idea cómo hacerlo ok amigos vamos a hacerlo despacito empieza aquí esa es la primera parte y de vuelta otra vez lo mismo y ahí acabamos y ahí sigue el acordeón amigos no sé si si la hayan entendido pero pues pues no no es la gran cosa lo que lleva miren les voy a contar cuántas notas lleva uno dos lleva cinco notas nada más cinco notas nada más no más que como en algunos se repite si miraron entre es estos trastes una dos tres cuatro trastes entre cuatro trastes y dos cuerdas ahí sale él el requinto de la flechita así que amigos ahí los dejo con con este pequeño pero ya lo hice largo el tutorial así que ahí los dejo ahí está el tutorial para el saludo para el compa que me la pidió por ahí espero y les sirva sea de su agrado si les gustó compartanlo denle like curiosamente chavalos toda el 80 por ciento de las personas que ven mis vídeos no están suscritos al canal entonces pues chavalos ahí los los invito a que se suscriban al canal para que les lleguen notificaciones cada que suban video nuevo este y nada pues muchas gracias por volver mis vídeos yo no estoy ganando nada de esto yo lo hago por gusto por ayudar a la gente todos ustedes que me están pidiendo canciones que suba tutoriales ya sea pues un cover subo covers trato de hacer los adornos antes de la canción y pues de esa manera y ya cuando entra la música pues ya saben los adornos que lleva entonces chavalos pues no me queda más que darle las gracias por ver los vídeos ahí estamos vamos